buenas gente estamos aquí en league of legends esta vez con el y ser victoriosa en el marquete de oro y una composición de equipo el y ser de wing y canton de en el otro equipo que en cartuches de cariño y soraka vamos a ver qué tal esta partida con el y ser y bueno con la cual pues bueno voy a ir medio así que en medio el y ser porque no me han dejado todo no me han dejado jungla no me han dejado ni supo así que bueno vamos a ir con ella medio así que vamos a ver qué tal una campeona que no tenía el y se no la tenía comprada y mandado la campeona y la skin así que bueno y por una vez que me regalan algo los de río bueno ellos tienen un equipo bueno que no está mal no sé qué me subirme al w no yo creo que lo que me va a subir a full y bueno qué decir más así que el parte de la temporada 4 no la van a meter esta semana lo van a meter la próxima o sea con los cambios de la pretemporada 4 y todo y bueno parece que el parche ya es para la próxima semana eso lo que quería deciros porque pues ya no lo sabíais y bueno ahí ponte el modo araña que no lo vi por ahí lo tienes amigo ahí estamos el modo arañita vamos a bailar pues pues está aquí está guapa a mí me gusta y el hice la he probado en dos o tres partidas y me gusta también bueno es una campeona que ya había aprobado pero que tampoco es muy complicada que se diga si manqué un poquito pues tenedme lo en cuenta que hace mucho que no la juego vamos a ver si sale el blue y bueno vamos a medio contra un cartus que no la puede liar bastante venga vamos a darle un poco al blue y nos vamos vamos a ver qué tal no voy a pulsear en exceso porque está el cariño y el cariño me la liga vamos a ver un cartus que tiene comprado botas y el medallón me va a intentar joder pero bueno me da igual yo me voy a dedicar a farmear los primeros niveles sobre todo qué tía que te joda te jodo bueno yo he gastado un poco de vida en lo que tiene el cariño y el tío tiene buena p tiene 26 yo tengo 40 pero tiene buena p no no pasa nada quizás los primeros niveles voy a sufrir luego voy a cambiar la historia seguramente no lo vamos a matar amigo le podemos cortar placer lo que pasa es que está entre niños y no le puedo hablar a ver si le puedo baitear un poco que venga por mi no se va se va se va se va el trunde y este tío pues está ahí no podemos gankearle bueno vamos a seguir farmeando le saco farmeo creo el tío me está está yendo a por mí y no está farmeando bien en verdad yo estoy farmeando así que venga si va a por mi el mundo mongolo yo tengo potis no pasa nada poquito a poco con paciencia es un poquito pesado el cartucho de los cojones al final le voy a tener que meter cañita pesado tío en serio el cara muerto el cara muerto me tiene un poco hasta las pelotas vamos a ir con la niñita bajo torre esto palmea mirad palmeo bajo torre perfectamente no da igual que me pusee yo no voy a pusear mucho porque realmente no es no me viene bien hasta que no me compre un war y tal porque pesado tío un campeón muy pesado el cartucho primera sangre de nuestra amiga vida y victoria bueno con tranquilidad de momento si él quiere pusear y tal nivel 5 no está mal vamos a aguantar los 5 niveles ahí vivos y le saco palmeo creo vale vamos a ver porque pesado tío un campeón muy pesado el cara muerto el cojón venga 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 como la enganche en una le meto realmente él me jode con la cubita pero yo como me tiré a él le machaco me voy a ir a base ya seguramente a ver me está jodiendo pero luego le voy a joder yo cuando vuelva de comprar llevaréis le voy a joder al listillo este viene el truñel bueno le podemos joder vamos a estar por zaplas a ver si viene le hacemos un buen ganqueo y le jodemos un poco ¿no? venga venga tírate a poner tírate a poner que yo voy y me tiro con la E y voy a poner venga soy Spiderman venga me tiro a prender la E me he quedado sin maná coño bueno ahí está hemos jodido bueno bueno farméate eso si quieres amigo me voy a base soy Spiderman yeah bueno está bien está bien le hemos jodido lleva tres no sé cuánto lleva vale vamos vamos rápido a comprar le compramos me voy a comprar el Cali yo creo ahora mismo me está jodiendo mucho necesito resistencia mágica un War y otro War y potes voy a aguantar ahora voy a ir a por el Asako tampoco pero le voy a joder bueno también me han dado el War victorioso ese también lo tengo a ver si lo vemos voy con la araña porque tiene más velocidad de movimiento creo y bueno vamos a ver qué tal con Carthus a ver si le podemos joder ahora me han jodido los primeros compases de la partida me han jodido y ahora el War War victorioso no sé si lo veis un poco pero ahí ya está bueno ¿qué se ha comprado ahora? la lagrima para spamear bueno pero yo tengo más daño bueno le he dado un mínimo me cago de hacer bueno está bien le puedo joder en verdad pero bueno poquito a poco ya lo digo poquito a poco bueno él está puseando mucho en exceso y eso le puede costar caro porque el rinde y yo se la pongo bien venga venga amiguito venga amiguito venga amiguito que suerte tienes vale media vida no está mal le jodemos en verdad está jodido si ha usado plas perfecto está bien amigo lo voy a decir está bien ha gastado plas así que y le hemos dejado media vida mira ahí está el tito Eka se cree que no le veo me voy a hacer el tonto como que no le como que no sé que está ahí me voy a hacer el tonto es decir como ah está ahí Eka y siga ahí que pierda el tiempo que pierda el tiempo el Eka y venga pierda el tiempo amigo venga soy tonto venga no joder está flipado le tengo tocado al Carthus le puedo matar en verdad lo que me da miedo es el Pony de los huevos que me puede matar también hay que tener en cuenta que él tiene el Ulti el Carthus tened en cuenta que el Carthus tira el Ulti y me mata sabes entonces como me metí ahí al cuerpo a cuerpo es complicado tengo que tener cuidado con el Caramuerto este bueno vamos a hacernos los pantalmas yo creo ¿no? y bueno al momento no hay mucho movimiento una partida que te digo ¿no? vamos a ver vamos a seguir el Pony está en todo vamos a joderle el Pony está en todo toma yo quito bien yo quito bien él también quita bien pero yo también mira ya viene el Pony otra vez viene el Pony no jodas pesa el Pony tío venga vamos el Pony de los cojones el Pony va bastante rato jodiéndome a mí vamos a poner aquí el War victorioso venga que quede uff si le engancho le mato o le engancho con una telaraña le mato pero vamos vale el Pony está en todo cuya en bot directo venga 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 madre mía qué suerte tío venga ahora qué suerte tío le ha dado el stun a un minion otra vez tío si le stuneo ahí muere no jodas qué suerte tiene ¿no? bueno poquito a poco tampoco hay que volverse loco porque si me vuelvo loco le mato yo pero él también a mí así que es algo que me convenga de esta forma él va perdiendo en palmeo se ha llevado un doble lecari a ver vamos corre que voy a bajar a voz si me da tiempo el tundre a ver vamos el tundre se lo hace a todos si se lo hace se lo hace venga un doble para tu no está mal me hubiera venido mejor a mí ¿no? pero bueno da igual vamos a ver vamos a seguir a lo nuestro aquí farmeando y tal bueno ha venido otra vez la con lágrima y otros de penetración ¿qué haces ahí empanado amigo? ¿qué haces? ¿que iba a poner un huel o qué? no joder se ha quedado empanado ahí el tío y yo le meto caña venga ya estoy un poquito de estar los huevos voy a ir a poner la saco aunque me puede venir el pony sí tengo miedo a eso uff qué suerte tío es que se va un toque lo estáis viendo tiene suerte el mamón me voy a haber matado ya tres veces o cuatro pero es que no me quiero arreglar tampoco porque también a lo mejor me está ahí vacilando el mamón viene el el asqueroso a que me tira por él a que me tira por el cartuch la toma por culo ahora ha muerto puede que muera yo también con su ulti mierda hijo de su madre me voy a tirar el ulti ya veréis ¿veis? me voy a tirar el ulti lo sabía lo sabía lo sabía hijo de su madre tío bueno no pasa nada vamos a comprarnos botitas y Andy o no no jugamos esto esto también va a estar el dinero me compro otro libro o vida mejor vale bueno me ha matado ahí lo habéis visto en verdad le he matado pero él tiene el ulti y porque me ha me ha me ha metido caña el ekarin si no me mete caña el ekarin o no viene el ekarin le mato vamos estaba más muerto ya pero bueno uno uno por otro en verdad está bien he tenido mala suerte ahí un poco de mala suerte pero bueno estaba un poquito ya cansado del cartus tío había que matarle ya estaba cansado vamos que ahora por listo te voy a matar ocho veces bueno vamos a por estos que van al red no lo hacemos se cree que no lo hemos visto tienen un guard amigo venga 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 otra vez bueno esta se va a ir la ven por culo vamos a poner a soraka tú sí que no te escapas venga tío adiós viene ahí el cartus por ahí bueno bueno está bien ojo que matan a la kelly voy para allá vamos a por el cartus ahora sí que te vas a morir mamón el cartus se va a morir pero vamos tienes hasta los huevos amigo esto por lo de antes mamón muere me ha quitado el venga venga que viene este pues nada ven que no me vas a matar aunque tenía el reo es el mamón venga 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 está bien hemos matado al cartus eso me viene bien me voy a ir a base mira como me voy con estilo claro bueno bueno no tengo mucho para comprar pero más bien para recuperar vida bueno partidita que está bien ¿no? está divertida quizás al principio ha sido un poquito aburrido pero porque me estaba enfrentando a cartus y tampoco podía meterle mucha caña y ahora ya le puedo meter caña en verdad tiene 52 minions yo tengo 79 ¿sabes? 80 le saco 30 minions por menos le saco bastante ¿eh? le saco como una muerte dos muertes le saco dinero ¿eh? está bien venga que viene otra vez ahora tiene una barra voy a comprar poder de habilidad le reviento ¿eh? como me tira a él le reviento bueno porque tampoco paso de ti un poco vamos a a seguir a ver si puedo ir a a bot vamos bot vamos bot o no vamos mejor no o si o no es que no sé si tienen cual ¿eh? tienen cual no o no obligame que lo has visto amigo lo has visto tíraselo ahí buena amigo venga venga está muerta está muerta está muerta está muerta coño buena vamos buena buena vale en el cartus también la mata el tundel perfecto ok el tundel lo está haciendo bien el trollete lo está haciendo bien el general troll aunque se está llevando muchas muertes el mamón bueno seguimos seguimos a ver mira otra muerte que se ha llevado vamos a pusear esto y mirar mirar como tira las torres mirar como tiro la torre pum 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 mirar eh estaba a tope de vida es que las arañitas las hijas también le meten daño mirar pum 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 le tiro la torre en un momento ¿sabes? está muy bien el ise a mí me encanta una campeona que ya os digo la he probado en dos o tres partidas y me ha gustado y eso que no la tenía que comprar yo creo que habría que probarla en todo a ver que tal venga está bien vámonos de aquí que puede que venga la gente mira viene por aquí mira esta que eso la lío voy a ir poniendo trampas y tal venga te reviento venga vete porque te reviento la cara venga está bien el trunde otro doble se ha llevado ya unos cuantos dobles ¿no? el amigo madre mía se está fedeando el trunde venga está bien me gusta me gusta mucho el ise yo creo que en la season 4 en la temporada 4 la voy a la voy a jugar bastante seguro en jungla o en tot seguramente la voy a jugar bastante a ver medio no sé si es viable en medio yo mirad estoy jugándola en medio y me está yendo bien tampoco me está yendo mal voy bien la verdad pero bueno tendrás counters en medio supongo bueno vámonos aquí me voy vámonos otra vez el el es el troll ha matado a otro que me como luego me compro amigos que me compro no me da para el yandry vámonos o no un war espero y otro vamos vamos que pasa ahí la sola que está sola y la matan venga que está bien partidita que está bien nos hacemos el dragón gente el dragón está todavía no se me ha hecho ni un dragón pero básicamente por el troll que no ha querido venga han matado a Solaka perfecto cuidado con el cartuch que os puede tirar un ulti o por ahí bueno el eikarin ha matado a mi bitch yo voy a pusear esto mira está ahí voy a pusear esto que este es aquí voy a bot o voy a poder robar no sé es que este está puseando bueno ya me ha visto así que me voy a volver es que está muy puseado bot para hacer roami bueno está bien vamos a seguir puseando aquí un poquito vamos a ver si podemos matar a Kaylee nos hacemos el dragón Kaylee no es el dragón Kaylee no venga por ella gente mierda me ha visto el cartuch puto ulti de cartuch la habéis visto que suerte ha tenido la Kaylee vamos a ver vamos a poner un buen aquí bueno vamos a seguir puseando el cartuch ha ido a bot ahora puseo medio pero vamos como un campeón el cartuch está en bot mirad venga afuera afuera rápido rápido que pierda minions bueno lo coge el vida de Karim o lo coja vamos a volver voy a bot pero vamos quitando voy para allá amigos esperar un momento yo voy bien tengo 121 minions estoy bien eh que hace aquí al amigo venga que hace de aquí adiós y otro fuera también no yo voy a poner las oracas que Tunde se lo hace vamos oraquita que está muerta amiga pues otro doble se ha llevado el Tunde eh un triple madre mía está cedeado eh se ha cedeado vamos a hacernos el dragón vamos a hacerlo voy a ver si está en blue no bueno lo hacemos o que o medio si medio apuseado bueno el dragón no lo hacemos con nada no la necesitamos no la necesitamos eh cojones no en verdad es que es el Tunde el que se lo tiene que hacer es decir vamos a hacerlo bueno vamos a salir rapidito bueno yo ya quito bien eh vamos a darle al dragón ahora si quiere el que un mego vamos a ver no me ha dado ni un blue eh el mamón pero bueno da igual no lo necesitaba en verdad tampoco hombre quizás para spamear más habilidades y matar al cactus vamos a base y vamos a ver el que compramos el yandy ¿no? ya lo tengo las botitas y otro war siempre importante comprar war gente todo el mundo hay que comprar war no solo support eso es muy importante por eso en la próxima temporada van a hacer los cambios esos en los wars porque compre todo el mundo wars venga vamos a terminar la partidita ¿no? yo creo que ya vamos ganando un poco mucha diferencia venga el Tunde otra vez viva 22 23 11 vamos ya ves se hacen ahora la esta la otra otro doble se ha hecho vamos matarla venga por el ekarin venga amigo ¿qué vas a hacer a ese? venga fuera toma por culo dame mi blue me he quedado en su blue pues listo venga ven jace ven ven amigo toma este otro que quiere morir venga adiós venga dos muertes 415 está bien venga 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 otra vez tiramos la torre rápidamente mira pum pum venga que sí que me vas a matar que pesado venga está bien tiriririririririri tururururuan eh vuestre tan más rápidamente coño muere eh en medio vamos a ser medio si te sigo te sigo Se ríen Ah, vamos, que mueren, que mueren A por ellos, a por ellos, a saco Venga, Carthus Que estás Muerto, está muerto el Carthus, eh Uf, que vienes a por mí Eh, Karim, ¿vienes a por mí? Ah, no Venga, estáis muertos Estáis muertos Vale, vamos al Carthus Venga, ¡cuidado! No, 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 no Madre mía, se ha hecho un doble Venga Ah, ¿que me lo hago? No, no me lo hago Cagada, ahí la he cagado Me tiene que haber ido Bueno, tengo el de Andy Y ya está Bueno, vamos, el Trundelle se lo hace El Trundelle está fedeado, eh Mira, mira, pum Le pega una hostia Y le mata Buah, el Trundelle se está haciendo la partida, eh En verdad Vamos a comprar, no sé Bueno Lleva Lleva 16 muertes el Trundelle Mirad Está fedeadísimo Mira, se hace al Jace Hasta el Jace se lo hace Es que está en level 17, ¿sabes? No jodas El Trundelle se está cargando la partida Se lo ha quitado, creo Sí, se lo ha quitado Porque dice De que te quejas No sé de que se queja el Trundelle, tío Si lleva 80 muertes Y él le ha robado más muertes Ha doblado A mí me ha robado unas dos muertes, por lo menos, eh No sé de que se queja el Trundelle, tío Si lleva 16 muertes o más Tampoco es para ser egoísta, claro Bueno, ya está Es lo que le dice Lekarin Dice Tú no necesitas más muertes Si ya vas fedeado Es verdad, coño Que quiere el Troll Más muertes ¿Para qué? Para fliparse En verdad Los que necesitamos muertes Soy yo Y Queen Los demás ya ¿Para qué queréis más muertes? Bueno, vamos a terminar la partidita A ver si podemos terminarla ya Que llevamos media hora Ha estado divertida Hemos visto un poquito El Ise en medio Algo no muy común Vamos a ver Si me metemos una sola quizá Vale Bueno, nada Esto ya está terminado, eh Yo creo que ya Es un GG Muy bueno El Lekarin estaba por aquí Está con la suena ¿Vais por ahí? Mira, mira, mira Mueres Instantáneamente, amigo Venga, adiós Hala El otro también Venga Y esto ya está ganado El Troll está fedeado Está super fedeado Al Jace, al Jace Toma Jace que te voy a llevar Unas hostias Como panes Bueno, pues ya está Esto es un GG GG Ya ves, el Troll Otra vez se hace Venga ¿Qué quieres? Solaca, tú también Mira Hay que besar a la torre Con el... Venga, venga A la torre Que yo ya la quiero terminar Vos dame Solaca Bananazos Bananazos Me va a matar La torre Está flipando Venga Que me tienes hasta los huevos ¿Qué quieres? Que te pega una hostia Y te maten Mira Venga Media vida Toma por culo Vete ya Mira Y te matan Por kilimema Venga Adiós ¿Otro que quieres? Toma Una hostia Media vida también Venga Vámonos A base, ¿no? Se tienen que ir La gente se tiene que ir Porque les van a matar Ya verás Se tiene que ir la gente No sé por qué no se van Mira Les han matado, ¿eh? Ha tirado el ulti Justo el... Justo el... El Carthus Ha tirado el ulti Cuando me he ido a base ¿Lo habéis visto? LOL Por eso me he ido a base Porque digo Tendrá ulti Al cara muerto Obvio al cara muerto Buena, buena, buena O sea Le han matado al cara muerto Bueno, ahora se ha hecho un doble Es que se tenían que haber ido Como he hecho yo Porque ahí Lo único que les podía pasar Es que les mataran Bueno, da igual Estamos fedeados Qué maldad Bueno, vamos a pusear esto Y ya vamos a terminar la partidita Que yo creo que Está durando bastante Es raro que no tiren de su render Es raro Y bueno Mejor, mejor Me lo divertimos más Ahí me siguen mis hijas Venga, dragón No lo hacemos solitos Pues nada Así 2-8 en medio No está mal Y para No sé La primera vez que Bueno, primera vez no Pero Es de las primeras veces Que estoy jugando con el Ise Desde hace mucho tiempo Así que bueno No está mal La build No sé si está muy bien o mal No sé Me la he hecho así un poco El cáliz ese Para aguantar al Carthus Un poco de penetración mágica Y el Leandry Yo creo que está bien ¿No? La build Bueno, vamos a terminar Que ya la gente tiene hasta la Así que vámonos A terminar rápido ¿Vamos a Baron? Sí, vamos a Baron Coño Venga, venga, venga Dice solo Pues dártelo solo Mira Toma, dártelo solo Le van a matar No se lo va a hacer solo Ni de coña Eh, venga, venga Están ahí Están ahí Están ahí Vamos a por ello Mira, sin el trundel Le matamos sin el trundel Ya veréis La ha cogido el Biscandol Venga, Carthus Adiós Vamos Que voy a por él Pum, pum, pum Un doble Venga Que aquí se me destina un triple O no No me da tiempo Se escapan Ahí Dejádmelo 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 Vamos Me lo ha robado Ah, eso era un penta, eh Era casi un penta esto Un penta Otro que me roban Eso era un penta No jodas, tío Lo habéis visto, eh Ah Un triple me he hecho al final Era un penta Era un penta Pues nada, GG Ha estado bien la partida Espero que os haya gustado Podéis dejarle un me gusta al vídeo Y comentar lo que queráis Y nada Nos vemos en otro vídeo, gente Hasta otra Y GG ¡Gracias! 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 ¡Gracias!